hola a todos como están nuevamente bienvenidos a mi canal una vez más en el día de hoy les traigo este diseño que ya se los había puesto en el facebook pues saben que hace poco más de un mes mes y medio estoy pues usando mucha transparencia en mis uñas y en algunas de mis clientas que me piden las transparencias y les traigo este diseño baby stiletto en gel totalmente transparente paso a mostrarles voy a utilizar este gel que es como color miel pero efecto transparente espero que se pueda apreciar ok voy a estar utilizando como decoración estos aritos en negro y en dorado voy a estar utilizando mi cover y gel totalmente transparente la uña ya la tengo preparada entonces acá tengo una solución de limpiador voy a limpiar perfectamente mi pincel para tener una aplicación muy limpia y más nítida voy a empezar a colocar el gel transparente en el tip para las chicas que ven vídeos en youtube pues la mayoría de las veces se hace una una ligera capa muy fina muy delgada para después empezar la decoración esta es la manera en que yo lo hago recuerden que siempre les digo esta es mi manera la manera de salín o emir 887 como me conocen muchas y pues no digo que sea la mejor pero es mi manera si coloco a veces coloco la capa de gel abajo para crear la base dependiendo de la decoración que voy a hacer si es una decoración muy cargada o muy elaborada pues lo hago así de esa manera con la base pero aquí solamente voy a proceder a colocar la punta después con el mismo pincel agarro las decoraciones y las voy colocando donde deseo esto sin curar el gel entonces ya que en este paso si llevo a curar por un minuto y regreso para seguir con la decoración voy a tomar este gel que es de colitas de sirena muy pequeñas y medianas ok ahí se aprecia y lo voy a colocar en distintas partes del tip donde hay bastante transparencia pues coloco unos hilos esto para darle brillo me voy por el contorno de los circulitos y curo en lámpara por 30 segundos ahora voy a colocar el cover lo coloco en el centro de la uña y voy llevándolo a los bordes voy llevándolo a las esquinas sin tocar cutícula y lo último que hago va a ser encapsular todo el diseño agarro una perla de transparente y lo coloco en la punta del diseño en el mero tip y voy difuminando hacia la parte de la cama de la uña de esta manera cuido muy bien los laterales recuerden que dependiendo de la aplicación como la hagamos pues vamos a limar menos ahí creo la bombatura o la pancita de la uña volteo la uña de esta manera y miro donde tengo que hacer retoques ya después que cuido que no esté montado en cutícula que todo esté bien curo en lámpara por 3 minutos después de curado en lámpara este es el resultado vamos a quitar la película pegajosa y voy a proceder entonces con el limado ya para finalizar ya le he puesto el gel finish aquí está la uña y voy a colocar aceite para cutículas para hidratarlas y nada espero que les haya gustado el video este es el resultado ahí se puede ver la transparencia y pues es un diseño muy sencillo este también es para las chicas que me han estado preguntando si con gel se puede encapsular con gel se puede encapsular perfectamente cualquier textura igual que el acrílico todo se puede encapsular y nada les mando un abrazo enorme muchísimas gracias por verme gracias por visitar el canal y nos vemos a la próxima gracias 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 gracias